Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Código Trading. Prepárate para el vídeo de hoy porque te voy a contar como el monstruo del spread puede devorar tu cuenta de trading más rápido de lo que puedes decir ¡Quiero mi dinero de vuelta! Y te la voy a demostrar en el tester de MetaTrader. Verás, como una estrategia súper ganadora, con unos pocos pips de diferencia, puede pasar de ser muy buena estrategia a quebrar la cuenta de forma brutal. Así es, amigo. No es un cuento de hadas, es la cruel y cruda realidad del trading donde unos pocos pips pueden ser la diferencia entre comprarte un yate o vender botellas en la playa. Empecemos por el principio. Me encontraba yo feliz de la vida haciendo crecer mi cuenta hasta que llegó el spread. Y vaya si llegó. Con un pip de spread había convertido una cuenta de mil dólares a cinco millones en algo más de cinco años. Impresionante, ¿verdad? Pero antes de que empiecen a aplaudir, déjenme contarles la parte donde todo se desborrona. Ahora imaginemos que ese pip de spread con el broker que trabajamos en realidad son siete pips de spread. Sí, solo siete pequeñitos insignificantes pips. Y mi cuenta pasó de ser un castillo a una casita de naipes en pleno huracán. ¡Pam! De mil a nada, cero, el vacío. Como esa vez que intenté hacerme un sándwich de atún y terminé llamando a los bomberos. Pero eso es otra historia. Así que si están listos para una montaña rusa de emociones, estrategias que parecen más un juego de azar y la verdad sin filtros sobre el oscuro mundo del spread, han venido al lugar correcto. Sumérgete a este apasionante mundo del trading. Vamos a volver al probador de estrategias de MetaTrader. Como la semana pasada vamos a volver a poner el mismo robot y vamos a ver como unos pocos pips marcan una diferencia bestial. Y a verás, ese número pequeñito puede ser aterrador. Tenemos que hablar porque unos pocos pips pueden ser la diferencia de ganar a perder. Empecemos ese viaje financiero con una sonrisa. Porque si no, vamos a acabar llorando. Así que si estás preparado, ¡empecemos! Este contenido no es una recomendación de inversión. Es muy importante informarse bien antes de realizar una inversión y a que esta podría suponer la pérdida de tu capital. Hola a todos, mi nombre es Dave, soy trader y también soy el fundador y mentor de la Academia de Trading, CódigoTrading.com Que te dejo el link en pantalla y en la descripción. Y el curso de iniciación ya te anticipo que es totalmente gratuito. Así que no tienes excusa para tomarlo. Vámonos ya a la plataforma MetaTrader y volvemos a estar como la semana pasada en el tester. Si quieres ver el vídeo de la semana pasada, que era la primera vez que probaba con vosotros el bot de trampas nocturnas, pues puedes pulsar aquí en pantalla que te volveré a dejar el link del vídeo. Entonces vamos ya a hacer la misma prueba, trampas nocturnas, en dólar franco, el mismo rango de días, que es algo más de 5 años, máxima calidad y una cuenta de 1000 dólares, pues es la que vamos a intentar subir. Entonces pongo ya a iniciar la prueba de estrategia y este vídeo no lo voy a hacer con ningún corte, igual que la semana pasada, porque así pues podéis ver el desarrollo. Se va cargando la data, cuando termine aquí en gráfico ya empezará a hacer la gráfica y vamos a ver cómo se va desenvolviendo. Tenemos ya la prueba de la semana pasada y debería dar el mismo resultado. Empezamos con una operación perdedora, después ganadora, 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 perdedora, ganadora. Ya veis que es una estrategia que trabaja con interés compuesto, donde aquí abajo que veis el volumen, si la cuenta va subiendo, va aumentando, de tal manera que siempre vamos al 1% de riesgo por operación. Y aquí vemos cómo después de esta semana negativa, pues la cosa vuelve a funcionar, aquí vuelve a tener unos días negativos, pero la cuenta después va subiendo. Es normal, siempre hay semanas malas, aunque la estrategia sea buena. Aquí hay un TP bestial, después un retroceso bastante fuerte también. Y ahí podéis ver cómo se va desenvolviendo esta operativa. Estamos ya de 1.000 a 30.000 aproximadamente. Y ya sabéis que es algo más de 5 años de operativa y estamos con un PIB de spread. Después haremos la prueba de qué pasa si hacemos 7 PIBs de spread. Una diferencia que en muchos brokers sucede. Que en horarios nocturnos, pues aumentan los spreads. Y lo que aquí puede parecer una estrategia muy buena, después la pones en real y dices, ¡Wow! ¿Qué pasa? Pues claro, que algunas cosas como el spread, el swap por el cambio de día, las aperturas de horquilla de la noche, cuando el precio de venta y compra se abre en el cambio de día. Otras cosas como deslizamientos, de que el precio que tú quieres entrar no te entra y entra un poco más tarde o más temprano. O sea, más arriba o más abajo. Estos detalles pues acaban marcando la diferencia. Mira, aquí se ve como el interés compuesto. Hay un momento en el que ya está al tope, que es 500 lotes en este broker y ya no sube más. O sea, que a partir de la operación 400 aproximadamente, ya es como que trabajamos con interés simple. Siempre el mismo lotaje. Muy bien, hemos superado los 5 millones. Si nos vamos al informe, podemos ver como la cuenta de 1000 acaba con 5.364.223 después de empezar con 1000 dólares. En eso acaba en casi 6 años. Es más de 5 y un factor de beneficio bestial. ¿Cómo puede ser que escoger un buen broker o un mal broker haga que esta estrategia pase de ser ganadora a perdedora? Pues ahora lo vamos a ver. 10 tics es equivalente a un pip. Eso es bastante habitual en pares de divisas como dólar franco. Entonces vamos a ver qué pasa si en lugar de 10 pips ponemos 7 pips, que serían 70 tics. Entonces, aquí siempre tenéis que añadir un 0, ¿eh? Porque normalmente el broker te hablará, tienes un pip de spread y la gente hace el error de poner aquí 1. No, eso sería 0,1. Eso sería casi nada de spread. Mínimo 10. Yo siempre recomiendo que si el dólar franco, el broker me dice que lo normal es 1,2, pues yo redondeo a 2 pips, que serían 20. Pero vamos a ver cómo simplemente por el hecho de poner 70, la cuenta quebrará. Ah, no he tocado nada. Estamos en trampas nocturnas, dólar franco, cada tic, el mismo periodo de tiempo. Las propiedades del experto empezamos con 1.000 dólares y aquí ponemos 7 pips de spread. ¿Cómo es posible que una estrategia tan buena pueda acabar quebrando? Pues ahora lo vamos a ver. Sin ningún corte en el vídeo, seguimos y cuando acabe de cargar, aquí en gráfico, empezará a dibujarse la gráfica. Vemos cómo empieza también perdiendo, pero cuando hay tps no da abasto para levantar la cuenta. Y la cuenta va tirando para abajo, ya estamos en 600 dólares, ya cerquita de reducir la cuenta a la mitad, que ya es algo muy grave. O sea, una cuenta con un drawdown del 50 es una barbaridad. Y ya estamos en 220. Estos lags es porque como estoy grabando pantalla y en el OBS, pues como si fuera un streaming, me consume recursos y entonces hay saltos en el MetaTrader. Yo lo sufro igual que vosotros, no es que el vídeo tenga ningún tipo de edición. Y bien, estamos ya en unos 50 dólares y esto va cayendo, cayendo, cayendo y esa estrategia que era tan buena se ha convertido en nada. Vemos que ya estamos a cero, o sea, no ha acabado ni la data y en el día exactamente la operación, pues estamos en la 200 y algo, la cuenta se ha ido a cero. Vamos al informe. No me deja ir al informe cuando la cuenta quiebra. Bueno, no pasa nada. Pero lo podemos ver aquí, como en el año 2020, veamos a ver cuánto tiempo ha aguantado, de 2018, en dos años se ha pasado a cero. Ah, es que todavía está trabajando. Sí, sí, va avanzando. Por eso aún no está el informe. Porque es cosa rara, si estamos a cero ya no podemos levantar, pero esto sigue rellenándose y cuando llegue al final supongo que podremos ver el informe. Ya falta muy poquito, vamos cargando la barra verde y ahí termino. Ya tenemos pues terminado la data. Exactamente el quiebre viene a finales de 2020, o sea, se aguantó todo el año 18, 19 y a final del 20 es cuando la cuenta ya quebró. Y aquí vemos como hemos perdido 998,69 de 1000, hemos pasado a prácticamente cero, con un factor de beneficio malo, estamos lógicamente por debajo de unos que perdemos, estrepitosamente. Y el drawdown pues del 100% prácticamente, ¿no? 99,88 porque al final hay una llamada al margen, la cuenta no ha quedado en cero, sino que queda con unos pocos céntimos o simplemente ya no hay suficiente capital para meter el lotaje mínimo. Y a veces sí que puede quedar en cero, incluso a veces puede quedar en negativo, si se usa mucho apalancamiento. Entonces, así estamos. Hemos llegado a este punto de aquí y uno puede pensar, vale, y si en lugar de un pip es un broker que tiene una media de dos pips de spread, pues se puede probar. Y ahora acabo de poner dos pips, todo lo otro es exactamente igual y vamos a ver qué diferencia hay de un pip a dos pips. Aquí ya se está formando y veremos, pues, dónde llegamos. Sabíamos que con un pip llegamos a 5 millones, algo más, y vamos a ver qué pasa si el broker en lugar de un pip tiene dos. Ahora el ordenador se ha quedado colgado. Cuando se descuelgue habrá hecho un tramo grande de data, porque ya sabéis que cuando trabajo con el probador de estrategias que consume bastante y al mismo tiempo estoy con el OBS grabando el vídeo, pues el ordenador está un poco a tope. Muy bien, aquí vemos cómo estos momentos negativos le cuesta más levantarse, tarda más días en recuperarse de estos drawdowns. Pasan bastantes operaciones, algunas semanas, recordemos que esta estrategia hace una media de dos operaciones a la semana, por eso acaba dando, pues, un filtrado de que no todas las noches hay trampa en el momento adecuado. Entonces, os dije que este tipo de vídeo lo haríamos los lunes, lo vamos a hacer los viernes. Cada viernes habrá el vídeo donde seguiremos trabajando con las trampas nocturnas. Primero os quiero enseñar pruebas en el probador, enseñaros cositas que os pueden hacer pensar que tenéis un bot bestial y que después cuando os ponéis en real esto no es así. Y hoy estamos centrados en el tema del spread, en otras ocasiones veremos otras cosas. Y no descarto también, pues, explicar la estrategia de las trampas nocturnas, cómo funciona exactamente. Porque, como dice la palabra, las trampas ya las conocéis y en este caso solo se operan trampas de noche. Pero, lógicamente, eso hace varios cambios en la estrategia y una adaptación nocturna que la cosa no es como la conocéis normalmente. Vamos a ver si ya terminó. Si ya terminó, hemos visto que ahora en lugar de un pip de spread hay dos pips. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que en lugar de ganar 5 millones y algo se ganan 3 millones. Y algo de tal manera que en esos 5 años le hemos dado más de 2 millones al broker. Simplemente por elegir un broker con unos spreads más ajustados o menos ajustados. A veces hay brokers que en lugar de spread tienen comisión. Pero, al final, en cualquiera de los casos se tiene que ir con mucho cuidado. Bien, eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado el vídeo. Si tienes cualquier comentario, si tienes una recomendación que te gustaría que probáramos algo con el bot para hacer pruebas de estrés, como esto de aumentar el spread a ver hasta qué punto ya el bot empieza quebrando, cualquier cosa, pues lo puedes hacer en los comentarios del vídeo. Yo los leo todos y siempre contesto. Y, sin más, si te ha gustado este vídeo, no te olvides de dar un me gusta. Solo desplazar un poco el ratón y pulsar un clic y realmente a mí me ayuda mucho. Y también, si todavía no estás suscrito al canal, aprovecha para suscribirte al canal, darle a la campanita y visitar la Academia de Trading con todas las formaciones. CódigoTrading.com Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.